Terminamos con la serie inspirada y protagonizada por el propio Nicky Jam, el ídolo de miles en el mundo al que Diego Cadavid le tiende su mano en la producción que se estrenó por Netflix. Que tengan una feliz noche. Chao. ¡Nicky Jam! ¡Nicky Jam! ¡Nicky Jam! Reconocido por la Academia de la Grabación Latina y con más de 10 Billboard en la carrera que comenzó en un supermercado, los aplausos para Nick Rivera Caminero son a su valentía, a la fuerza y determinación para salir del mundo de las drogas en el que cayó. Ya remitió con su familia y su carrera. Fueron 10 años muy difíciles. Que difícil era hacer escenas así, por ejemplo, escenas de dolor, escenas de cosas que le recordaban, que él me decía, yo simplemente la leo y me pongo a llorar. No sé cómo voy a llorar ahí, pero aquí ya me conmueve mucho todo lo que le pasó. Nicky Jam contará al mundo su historia con el firme propósito de que quienes la vean se detengan ante caminos oscuros como el que transitó y del que lo ayudó a salir el hombre que encarna a Diego Cadávit. Yo caí en el vicio. Obviamente mi mente estaba en otro lado. Juan Diego se involucró en ayudarle a recuperar a sus padres. Realmente nos pasó una cosa rarísima en la serie, que se fue creando el personaje, fue agarrando un peso que no esperábamos de alguna forma, porque creamos una buena relación entre Nicky y yo. Realmente desde el principio, desde el primer día que nos conocimos, nos volvimos muy buenos amigos. Una serie biográfica con escenas y testimonios fieles a la realidad del cantante. Un tipo humano, es un tipo que le tocó comer de verdad demasiada calle y demasiados problemas, entonces eso es lo lindo de él, se le ve en su cara, en sus ojos, en su interpretación actoral y en sus canciones. Que venga lo que venga, me siento bien.